¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero pídenlo otra vez Ay Dios, amar a todos los hermanos otra vez Dice Sí, con la mano para arriba, pídenle Dime Dios Pero pídenle, pídenle, pídenle Dice Ampar Pero pídenle, pídenle, pídenle Ampar Pero pídenle, pídenle, pídenle Ampar Pero pídenle, pídenle, pídenle Ay Dios, amar a todos los hijos Fídenle, pídenle, pídenle Deke Y, con la mano para abajo Ay Dios, amar a todos los hijos Ay Dios, amar a todos los hijos Pero pídenle, pídenle, pídenle Ay Dios, adiós Toco, mal a todos los hijos Yamabi Y, con la mano para arriba, pídenle, pídenle ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.